Cuando el gobierno e iniciativa privada suman esfuerzos y trabajan en equipo, la sociedad civil es la gran beneficiada en su calidad de vida, tal como quedó demostrado con la entrega de un paquete de 333 escrituras y 200 viviendas a familias de sectores populares en el fraccionamiento Unidos Avanzamos por parte del gobernador Egidio Torrecantú. En un intenso recorrido por el municipio de Altamira, el mandatario estatal recalcó que uno de los principios de su actual gobierno es fortalecer la atención a los grupos marginados de la mano con la iniciativa privada. Esto es una pequeña muestra de lo que hacemos en Tamaulipas, de cómo trabajando todos en equipo, la presencia de todos los señores y señoras representantes que están aquí en el presidium significa una aportación de cada parte del equipo que todos los días hacemos cosas, que todos los días hacemos lo mejor o damos lo mejor que tenemos para que los tamaulipecos cada vez les vaya mejor. Este gran paquete de asistencia social es posible gracias al esfuerzo compartido entre los tres órdenes de gobierno, sociedad civil e instituciones de asistencia social de la iniciativa privada como Provivá, FONAPO y Fundación Televisa, que conjuntamente aportaron 31 millones 600 mil pesos para dignificar la forma de vida de cientos de familias altamirenses. Por su parte, Salvador López Orduña, director general del Fideicomiso de Fondo Nacional de Habitaciones Populares, reconoció la vocación de servicio del gobernador Egidio Torrecantú y sobre todo, el tiempo y cercanía con la gente para escuchar y solucionar sus demandas de bienestar sin distinción partidista alguna. Ojalá que muchos mexicanos nos quitemos esos colores y que atendamos las necesidades de la gente, escucharlos, atenderlos y buscar soluciones. El director regional del Banco de Empresas e Instituciones del Banco Santander, Joaquín Díez del Olmo, se congratuló por sumarse a este esfuerzo compartido a fin de construir un mejor presente, pero sobre todo, un magnífico futuro para todos los tamaulipecos y mexicanos.